Saludos ahí para Héctor Zarate, de parte de mi compadre Manuel Cuteris, Cuteris, Salvador Saludos ahí para Juanito García, que es el primo, que es el año americano Saludos ahí para Juanito García, que es el primo, que es el primo, que es el primo Saludos ahí para Juanito García, que es el primo, que es el primo, que es el primo Saludos ahí para Juanito García Saludos ahí para José Ángel, también Paúl, recuerdos de ayer Ya te vas de mi cariño Te pagaron Mis pobrezas Fue montado El destino traidor Decidime que me adorabas Me engañaron tus caricias Enredé en tus valesiedades No dilito tus mentiras, mi amor Y yo siempre creí verdades Que te lleve la tristeza Que te va desde el viento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te amas que sea paciente Ya no quiero que regrese Porque tierra que es mala, mi amor Se iría ayer a crecer Oye compadre Sentimiento, hombre Pequeño, coño que es Familia, familia Sentimiento, sentimiento De la preferida Y esa Romina Rico calor Y no lloro por ti Y no lloro por ti, bonita Tomás, mi enfermo Mamacita, llora Ándale, José Fiestero Ese primo Ese primo Ya te va desde el viento Ya te va desde mi cariño Me invadaron mis pobrezas Fue portado el destino traidor Decirme que me adorabas Tus felicidades Me engañaron sus caricias Me engañaron tus caricias Me engañaron tus caricias Me engañaron tus caricias Que te lleve la tristeza Que te mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque el hierro que es mala mi amor Y ahí el ayer padece Chiquitita Chiquitita pero Dragona De cerveza Saludos a la gente linda de Tierra Blanca Y a la gente de Santa Ana La gente de Pamomuz Y a los amigos de Tuneac La gente de Santa Isabel A los amigos de Pinsal Con el alma y pedazos Resina verde Con el alma marchita Ya mi vida cambió No te importa que llore 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 Y no le digas a nadie que me amaste en la vida Y no seas mi esposa Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que lo sepa la gente de un amor tan cansado Que no sirva la gente que lloramos los dos Estamos ahí para la chica de García, la chica piesera Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado, arrastrando el dolor Y se hace de tu vida una idea de la ilusión Pero tú lo que hiciste es lo que hiciste y se lo vio Y no le digo con nadie que me amaste en la vida Y no grito sobre Guárdate este secreto por el bien de los dos Quiero ser para la gente de un amor tan cansado Que no sirva la gente que lloramos los dos Y no más por tu amor Saludos a los amigos de la liga de Santa Ana Vamos a ver con los amigos de la nueva generación 2000 Próximo 31 de julio, estaremos con ellos Saludos a los amigos Y aquí la preferida Quileza Tropical Y si ando tomando Es porque ya no me quieres Y si ando llorando Es que ahora me desprecias Que triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti En cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas del licor Yo estaré lejos de ti En cantina en cantina Y yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas del licor Ya, ya, ya Salucita Miquelito Salucita mi copas bonito Algo para del calor Claro, una granizada Estamos ahí para Paula Morales, Zahiel, Santa Isabel, vamos cerrando Sinita, sinita Recordando el 12 de diciembre Con la revista Lita y Rua Cantelaria ¡Sobaltoto! ¡Dándole chumel! ¡Dándole chumel! Me estoy andando tomando Es porque ya no me quieres Me siento llorando Es que ahora me desprecias ¡Qué triste es mi vida! ¿Por qué estoy sin tu cariño? ¿Por qué no me abandonaste? ¿Por qué no me abandonaste? Para olvidarme de ti Yo estaré con ustedes En Cantina y Santina Y yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas de licor Yo estaré lejos de ti Y canté la cantina Y yo estaré lejos de ti Olvidándote las copas de licor